Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a presentar el electrodo de pH HI1294D y el multiparamétrico HI9814. Con este electrodo vamos a poder realizar las determinaciones de pH directamente en el suelo debido a que cuenta con cuatro uniones de referencia. El equipo viene con una barrena para poder realizar un orificio en la tierra donde deseamos medir. Vamos a encender el equipo y retiramos el tapón del orificio de relleno. Realizamos el orificio en la tierra y colocamos el electrodo asegurándonos de que se cubran las cuatro uniones de referencia. Una vez que se ha estabilizado la lectura nos va a dar el pH que en este caso es de 8.29 y la temperatura. Retiramos el electrodo y lo único que resta es enjuagarlo. Una vez que lo hemos enjuagado se almacena en el capuchón y queda como nuevo. En este momento tenemos de promoción el electrodo HI1294D junto con el medidor HI9814. Hay que aprovechar esta promoción ya que quedan pocas piezas y únicamente es hasta agotar existencias. Si requiere más información contacte a su ejecutivo de ventas y lo invitamos a que visite nuestras redes sociales. Nos vemos y hasta la próxima.